Si la noche de anoche volverá Y yo me sintiera en tus brazos otra vez Yo no sé cuántas cosas te hiciera Porque no te fueras, cuántas cosas te iba a hacer Si la noche de anoche volviera Valdría la pena olvidar que soy mujer Para amarte y sin miedo a entregarme Y beberme tu amor como el aire Y gritar y llorar de placer Quiero, quiero, quiero ser Una paloma entre tus brazos Quiero, quiero, quiero ser Un huracán para tu piel Si la noche de anoche volviera Igual que una fiera a tu lado Yo iba a ser Porque anoche sentí yo vergüenza De enseñarte mi amor como era Y esta noche lo vas a saber Quiero, quiero, quiero ser Una paloma entre tus brazos Oh, 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 oh